La selección peruana visitaba el estadio Hernando Sile de La Paz con un equipo alternativo ante una Bolivia frágil. Perú daba la sorpresa al minuto 21 de la etapa inicial con un tremendo disparo desde fuera del área de Juan Carlos Mariño. El remate fue inatajable para el portero boliviano que nada pudo hacer ante semejante disparo. La paridad de los bolivianos llegó en la etapa complementaria. Casi similar al tanto incaico fue el gol de los verdolagas. Esta vez el autor del golazo fue Alejandro Chumacero con un remate de media distancia dejaba sin chances al arquero peruano. La paridad se mantuvo hasta el final para que Perú con un equipo alternativo rescatara un valioso punto de su visita y a Bolivia le valió el punto para salir del último lugar de la tabla de posiciones en el clasificatorio a Brasil 2014. Con edición de Sergio Cedo informó Gustavo Montero para ABC TV.